Traje para el lobo. Soltale la nombra. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Ahí, hermano. Ahí vamos a bajar. Ni puede Mariano hacer. Ayúdame, Mariano. Ayúdame, Mariano. Ayúdame. 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 Ayúdame, ¿sí? Ayúdame, gordo. Ayúdame. Ayúdame, gordo. ¿Hale, gordo? Ayúdame. Yo te voy a traer yo tu globo, amor. ¡Ama cena! Ahí está. ¡Mi globo! ¿Qué te pasa, señora? No, vaya a ser la primera y la última vez que por tu culpa mi globo se va hacia el tercero. Señora podrida. ¡Pinchesto! ¡Cortale a la señora! ¡Dé! ¡Dios mío! ¡Pinchesto! ¡Nena! ¡Aca se va a traer globo! ¡Aca se va a traer globo! ¡Aca se va a traer globo! ¡Quiero que te quilo se da! ¡Dame acá! ¡Dio acá! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Para que sea la primera y la última vez. ¡Te transfiero la plata, mi amor! Y lo único que... Sí, chao, chao, bebé. ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Cuchaste pa! ¡No! ¡Dios mío! ¡Parece que no hay guionas, Cácero! ¡Qué guárbaro! ¡Pero hay talento! ¡Mira! ¡No, no, no, no! ¡Lélo, a verlo! ¡Pachita! ¡Pachita criativa, Búzla! ¡Pachita criativa, Búzla! ¡Pachita criativa, Búzla! ¡Aca se veamos! ¡Tú regalos! ¡De nada! ¡Pinchesto, mirá! ¡Aquí escuché! ¡Pachita criativa, Búzla! ¡Ni jueves! ¡Ni jueves! ¡Ay! ¡De caerzate ya! ¡De caerzate! ¡Gracias!